Ok, siendo sinceros, este capítulo no es tan bueno, pero es que el final es una maravilla El final es muy bueno ¿Puedo decir que el capítulo es bueno solo por el final? Sí, y me la suda, o sea, me la suda El capítulo es súper simple, súper cliché, predecible Pero ese final ha sido un... ¡Oh! Una gozada, un detalle, un cuidado, una tontería más... Más gustosa, o sea, qué bien, qué bien, qué bien más habido ese final, hostia puta Qué rico, joder Eh, cago en la puta Buenas noches, estoy también, me acabo de ver el capítulo 21 de Undead Unlock Como siempre, si queréis ver mi reacción, podéis venir a mi directo de Kik Link en la descripción, en el caso de que no lo veis os podéis suscribir Al suscribiros sois mismos, os hacéis muy gracias a mi canal de Peranteado Con toda la gente que me está aquí, muchísimas gracias por preguntarme De dejar un clip de una parte del capítulo para que veáis una parte de la reacción Eh, y bueno Como ya está, el capítulo en sí no hay mucho de decir, ¿vale? Todo el inicio es bastante simple Ok Eh... Este personaje que está absolutamente roto Le quita la puta alma a Foucault Y la pone en el libro de Andy Because patata Because puede Sí Entonces Foucault entra dentro de los recuerdos de Andy ¿Vale? Eh... Y... Casualmente No va al recuerdo más primero Sino que va a un recuerdo del... Eh... El lejano este Donde... Eh... Andy la rescata de unos vaqueros Hija ¿No? Y... Bla, 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 bla Hablo japonés No saben japonés Habla inglés Eh... Aparece Andy Andy sabe japonés Los demás también Bla, 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 bla Conoce compañeros de Andy Y van a recompensar porque Andy está sacando unos niños La del bar los traiciona Mueren los compañeros de Andy Andy descubre que es inmortal Se cargan los que han acabado Eh... Vemos que Andy es buena persona como siempre ¿No? Y... Eh... Los que han adicionado les castiga de forma justa Es decir Ahora a partir de ahora cada año tendrás que venerar a los que murieron aquí ¿No? Sí Un castigo bastante, bastante leve Se puede notar ¿No? Eh... Y bueno, pues Eh... Luego de esto Eh... Foucault Eh... Paso a estar con él Aunque Andy no quiere Pero al final sí que lo hace Eh... Eh... Y me gusta mucho porque No sé No ponen cuánto tiempo pasa También hay que hacerlo ¿No? Pero supongo que pasa tiempo Y vemos como Foucault va con la pistola Por lo cual aquí Foucault Digamos ya tiene un arma O una habilidad O ha entrenado Por lo cual si de repente Foucault Eh... Me dicen que no sabe disparar o algo así Pues... Bueno pues Es falso ¿No? No Así que Foucault ya sabe hacer algo al menos Sí Sí Y bueno luego de esto Vemos como eh... Foucault ya tiene como Control de su mala suerte Y no tiene miedo Porque hace que dos pendejos Reciban mala suerte De forma tonta El capítulo empieza con Foucault Teniendo miedo de que una random Le toque un poco de pelo Y además le caga un pájaro Pero luego Foucault Aquí a estos dos pendejos Les soca las manos Y los toca Para que reciban mala suerte Foucault ha tenido desarrollo Para que el capítulo termine con ella Eh... Estando en... 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 Con... Andit me ando un... Ah bueno todo esto Me ando un... Un detalle ¿Vale? Eh... El... Pueblo que salvan Es el pueblo en el cual Estaban los de los zombies Es... No me he dado cuenta yo Me he dado cuenta de un suscriptor En el chat Buen ojo Y bueno Básicamente Eh... Aquí Eh... Hablan de la muerte ¿No? Cómo es la muerte Y básicamente Foucault suelta la frase de El... Solo mueres cuando la gente Deja de recordarte One Piece Eh... ¿Vale? Si Si Pero bueno Un segundo Bueno Pues... Eh... Lo bueno de esto Es que Andy Básicamente aquí Se puede decir Que se enamora un poco de ella O que activa sus recuerdos No se voy a decir Muy bien ¿Qué pasa aquí? Pero antes que Andy Intenta besarla Pero Foucault Aquí es cuando Dice que no puede Besarla Porque A quien ama Es a él Pero del futuro Y no le parece bien Hacer esto Aquí poco se da cuenta De que ama Andy Y por fin lo reconoce Pero lo mejor de esto Es que Andy sonríe No Por primera vez que dijo Que ya nunca había ido a sonreír Y... Por fin le dice Su recuerdo Más antiguo El cual es en Washington Que es por eso Que Foucault Desaparece Y va a un viaje Masatral Pero aquí viene el detalle Chapo Ahora es cuando Foucault le dice Que vaya a recogerla Dentro de ciento y pico años Vaya a la estación A por ella Por eso De la nada Apareció Andy ¿Por qué Andy el inmortal Aquí aparece En Japón Al lado de una colegial A random Y la salva del culo? Pum Explicado Es una tontería Y quizás quizás es una paradoja Pero está Me gusta Es muy ¡Ah! No fue Conveniente que yo Estaba aquí explicado No Aunque no Me dices tú ¿Por qué coño Andy Nunca se le ha dicho Que la canción he pasado? Pero bueno Supongo que No quiere mover la paradoja Yo que sé Eh... No Pero me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Es una tontería Me ha gustado mucho Es una gilipollez No Y bueno Va a venir la pelea Contra Víctor ¿No? A ver que coño Como coño se hace Supongo que Como está recordando a Andy Y lo más viejo Es mil nove... Mil novecientos Algo Sabemos que Víctor Es más antiguo Así que Cuando quieran divagar en Andy Sacarán a Víctor Y Víctor va a querer Matar a Andy Porque si mata a Andy Solo estará él Y bla 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 Supongo que así ¿No? Y Foucao Bueno Foucao hará ¡Mua! Y se cargarán a Víctor Será una doble nuque Seguro O lo evangelizan No hay dos Estoy seguro Pero ya está Seguro Seguro Eso es predecible Pero eso me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este romance aquí Esta escena ha estado Muy bonita Ha estado muy bonita Bonita Sí Aunque yo sigo diciendo que La verdad Me da igual Lo que pasa ahora Lo voy a repetir mucho Me da igual lo que pase Quiero el Ragnarok ya O sea Quiero que todos mueran Y Foucao vuelva a la siguiente ronda Porque es que Todo lo que pasa aquí No importa Bueno Importa este capítulo Sí Porque Foucao ha tenido desarrollo Que es la prota Es la única que importa Lo siento Es la verdad Andy y Foucao Es lo que importan Por lo cual este capítulo Es interesante ¿Vale? Aquí Foucao ha desarrollado Un poco de habilidades Ha usado un poco de recuerdos Ha disparado Por lo cual es una novedad Que es una pichuca Algo Aquí Foucao ha conseguido desarrollo En muchos aspectos Por lo cual esto es interesante Porque Foucao es la protagonista Y es el que va a ir al Ragnarok Así que Ella la quería tener desarrollo Y los demás No importa Porque van a palmar Todos van a morir Todos Así que me da igual Lo único importante De los personajes Es que Foucao descubra algo Para cuando venga al Ragnarok Salvarlos Ya está Y eso me parece una mierda Lo dije en el capítulo anterior Con la tía del power up A secas Pero bueno Dale Dale